¡Suscríbete al canal! Ah, bueno, pues aquí está la plana mayor de aquí del área de salud norte de Petén. ¿Me puedo sentar? Gracias, con permiso. Voy a ser para acá para no darle la espalda. Pues miren, ya supongo que estará viendo por ahí la transmisión que estoy haciendo. Vine a fiscalizar Petén. Hoy me tocó Petén, madrugué, para venir y estar aquí con todos ustedes, los amigos y amigas de Petén, que tanto cariño me han demostrado siempre. Y mire, doctor, traigo esta denuncia que recibí, son un par, son tres. Bueno, y en el avión me dijeron también varias y básicamente coinciden en lo mismo. Solo voy a ordenar mi documentación porque ya se me ha volado con el viento todo. Aquí lo ordeno para que sepamos ir en orden. Aquí está. Pues doctor, me llega esta denuncia a mi correo. Yo tengo un correo en donde recibo denuncias y también recibo denuncias en las redes sociales y recibo denuncias que llegan a mi oficina en carpetas. Y yo lo que hago pues es atenderlas, ¿no? Y buscar en el sistema pues lo que se pueda corroborar. Creo que les estoy dando la espalda a ustedes. Y lo que no, pues por eso es que vengo a los lugares a fiscalizar. Aquí la denuncia pues tiene afirmaciones bastante fuertes. Que no sé si leérselas porque... No, la denuncia no es anónima. Aquí tenía yo el correo electrónico, pero yo lo que hice fue tachar el nombre. Pero esto no es anónimo. Esto sí que ya dice en noticias la voz de Petén. ¿No? De esta adquisición de las camionetas que le costaron 480 mil quetzales. Entonces, he de decir que esta unidad ejecutora tenía 36 millones 239 mil quetzales y le aumentaron en 2023 a 44 millones 600 mil quetzales. Si hay alguna imprecisión... Selecutamos un 99.22%. Menos mal no era el 100%, pero era un 99%. Me parece bien. Pero, doctor, aquí mismo, ya en mi fiscalización, no le voy a leer porque usted ya lo escuchó. Entonces, yo creo que es un poquito... Estamos al tanto. Yo creo que es un poquito agresivo que yo le diga lo que dice papá, pero si usted quiere, se lo leo. Pero me da mucha pena. Pero aquí dicen que pasan ustedes en estado etílico, muy contentos, ¿no? Y que se chocan mucho los automóviles. Y esta área de salud la manejan pues ustedes los que están aquí. El doctor, que es el director, Josué Raúl Ochoa Leones, el gerente administrativo financiero, que por cierto hay acusaciones de nepotismo. También, aquí están, no sé si es su esposa, usted me corregirá, la señora Sarita del Carmen Setina Wallip de Castellanos y cuatro sobrinos de ella. Pues aquí estoy, por eso vine. Entonces, porque también le dijeron que mi esposa tiene 24 años de servicio. No, eso no lo dije. Entonces, ella entró hace 23 años. Yo tengo un año y medio de servicio. Entonces, ahí no sé. ¿Y sus cuatro sobrinos de la esposa? De ella. Pues de ella, ajá. No son sobrinos de la esposa. Pues aquí, aquí me están diciendo los nombres de cuatro sobrinos, por eso se lo estoy preguntando. No. O sea, ¿su esposa sí trabaja aquí? En el distrito de Flores. Por eso, en el distrito de Flores, aquí en el área norte. Hace 23 años. Entonces, ¿usted entró después como gerente financiero, me dice? ¿Tiene un año de estar acá? Un año y medio. Ok. Entonces, ¿no es imprecisa la información? No, pero ¿no es incorrecta la información de que sus esposas sí trabajan en el área de salud? Sí, eso sí. Ah, ok. Pero también dicen que trabajan otras personas que tienen relación con el doctor. Que hay mucha... Por ejemplo, ella. No tengo el nombre, si no se lo diría. Pero tampoco me gustaría decirlo. Sí, la gente social es el cuna de que yo tengo a mi familia trabajando en el área de salud. Pero cuéntanos usted, doctor. Ya cuéntanos su versión, pues. Yo quisiera que alguien pudiera demostrar si yo tengo en cualquier grado de consanguinidad una persona. Entonces, ¿usted no tiene familia aquí? No, 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 no somos familia. Dígase hermanos, tíos, sobrinos, primos, abuelos, abuelos. Un familiar. Desde el 2019, como usted bien dijo, que yo tomé posición de salud. Pero aquí dicen también, porque yo acabo de ir al distrito de San Francisco a recabar información. Traigo muchas anotaciones, por cierto. Y, doctor, lo de contratación de personal. Pero ustedes en esos distritos, pues apenas contratan lo indispensable. Por ejemplo, no hay suficiente personal médico. Solamente hay una doctora. Ok. De la educación cubana. Ajá, de las brigadas, se llaman todavía. De las brigadas de médicos cubanos. Ajá, solamente está una doctora. Y, pues, hace falta contratación de personal médico. Pero que aquí, en este lugar, sí está la prima de la tía, de la sobrina. Y que hay la secretaria de la secretaria de la secretaria. Es decir, que aquí sí hay mucha contratación de personal. Pero en estos lugares no. Ya vimos que no hay suficiente médico. El encargado de recursos humanos también tiene aquí a su esposa. ¿Tiene aquí a su esposa, el encargado de recursos humanos? Con todo eso le puedo responder unos días. Ajá. Mi esposa le trabaja para el sector de salud. Mi esposa le trabaja para el Ministerio de Educación. Y si quiere, puede ir a hacer las investigaciones. No, nosotros estamos leyendo lo que dice la gente. Y por eso estamos preguntándoles. Estos temas son muy importantes porque aclaran tanto las dudas de las redes sociales como las de ustedes, ¿no? Claro, sí, porque aquí sí ya... Ahorita ya no vamos a ir a lo... Vamos a dejar lo de las denuncias a menos que nos digan algo importante. O aquí la prensa que los conoce muy bien. Pero aquí sí lo que repiten con mucha frecuencia. Y me lo dijeron hasta en el avión donde venían distintas personas que no me conocían. Es que aquí sí ustedes... Estas acusaciones de que chocan los autos porque van en estado de ebriedad. Eso sí es frecuente y es como muy común que lo digan. Es decir, yo venía... A ver, cuéntenos. Le vamos a poner, le vamos a poner los micrófonos. Sí. Consta que yo no lo conocía. No tengo pena, yo le mensajeé y no me pude... No, perdón, yo... Mis teléfonos los están... Y lo debo hacer público. Ajá, se lo prometí y lo hice. Aquí estoy. Pues viera que el 25 de junio del año pasado... Sí, yo me dirigí a votar. Sí. Y en la calle antes del centro de salud, este señor, el doctor, me salió de una calle de la nada. Sí. Yo miré que frenó, pero venía con su teléfono a la mano. No sé si andaba a efecto de licor, de droga, no sé. Sí. Lo que sí sé es que me tiró. Después que me tiró, empezó a quererme recoger y le dijo, no estoy quebrado. Me dijo, no, no estás quebrado, no. Yo estaba en la ambulancia. Me fueron a recoger, ¿sí? Me llevaron al hospital. ¿Qué hizo el policía que estaba en ese entonces colocado en el hospital? Me dijo, no voy a hablar mal del doctor porque ahí tiene familiares. ¿Sí? Hay una que es... Trabalo social, me dijo, la hermana de él, me dijo. ¿En dónde está la trabala social? En el hospital. En el hospital. Ahí, en San Benito. Ajá. Fue que empezaron las cosas. Ahí empezó a bajarme el nivel, ¿va? Entonces dije, yo no voy a hacer nada. Llegó el doctor con 500 tetzales desde entonces. Casi tengo 10 meses. Y no me he recuperado. Ajá. Con 500 tetzalitos. Y eso quería la dieta para 10 meses ahora. Y no me ha dado. Estas muletas, él me las dio. ¿Sí? Pero creo que son del área de salud. Tengo una silla de ruedas que me la dieron de aquí porque llegó un chofer de él a decirme que en noviembre que se la diera porque era parte del material de acá. Entonces lo hago público. ¿Sí? ¿Y eso no pasó la denuncia? Por amenazas. Que me dijeron que el fiscal, que el MP, que tenía clavos. Yo averigué mucho porque yo trabajé con la prensa también. De hecho, trabajé y tengo página de la prensa. Ajá. Tengo página de prensa. Lo hice público y lo hice un montón de cosas y me dijeron todos los... Algunos cuates me dijeron publicarlo, hacerlo. No. Ajá. Lo voy a dejar ahí. Voy a buscar su momento para hacerlo, le dije yo. Ajá. ¿Por qué? Metió aseguradora. Y le voy a contar. Metió aseguradora. La aseguradora ahora sale con que la moto no me la van a reparar y que no tienen derecho de hacerlo ellos. Imagínese eso. Aquí se paga, ¿sabe cuánto de seguro? Sí, quiero que lo vea aquí usted porque... 243,456 quetzales para adquisición de seguros contra accidentes. O sea, en vehículos se gastan muchísimo dinero. Aquí tengo todos los mensajes que él me mandó. Incluso me mandó hasta Reynoso. ¿Tienes el qué no? El médico, el encargado del área de salud allá de Santa Elena, del centro de salud. A Reynoso me mandó. Y vino Reynoso un día, me empezó a alegar y le dije, tranquilízate porque vos no sabes quién soy yo. Yo voy a presentar la denuncia y te voy a colocar en tu lugar. Y llegaron varios pilotos de acá, igual la misma cosa. ¿A qué? Pero tú no me lo sabías. Ah, que... No, que me iban a llevar a curarme, que no sé qué era. Y también llegó Reynoso y le dije yo, bueno, sos enfermero. ¿Para qué me iban a curar? ¿Quién se mandó? Me mandó el director del área de salud. Me dijo. Ajá. Y yo haciéndote el favor estoy. Llegó y me vació de sangre acá, ¿qué tal que estaba mi hermana allá? Y me dijo, no, no es enfermero. Ajá. No es enfermero, me dijo. Entonces, no sé si es enfermero o no, pero no sé qué cuello tenía, pero... O que eso. Al personal del área de salud, cuando la culpa no... Eso es lo que le quiero comentar. No es del área de salud, es personal. Me dio silla de ruedas del área de salud y no era la silla de ruedas que él me tuvo que haber comprado en su momento. Me dio moletas, medicamentos, me mandó del centro de salud, perdón, diputada. Y jamás, jamás me dijo, toma un centavo para tu dieta. No lo hizo. Imagínense. Bueno, efectivamente, como bien el compañero dice, el 25 de junio se suscitó este accidente. Motivo por el cual él iba en excesiva velocidad. Había un vehículo que le tapaba la visión a él y se metió y se dio al percance. En ese momento, yo me bajé a buscar la asistencia médica, llamamos a los bomberos. En menos de 10 minutos, él ya estaba referido para el hospital de San Benito. Se le dio asistencia médica, se le compró el material, se operó, se le dio dinero, la aseguradora lo indemnizó. No, 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 no. Claro que sí. No me da indemnizado. Yo le escuché hablar, ¿será que me permites hablar? Porque yo le escuché hablar, por favor. La aseguradora le cubrió todos los gastos, se le pagó el material por cuestiones de que ya teníamos el material. Se operó y él está en su periodo de recuperación. El dinero, durante el tiempo que estuvo en el hospital, se le dio de mi bolsa. No. Yo tengo aquí los mensajes, yo tengo aquí los mensajes donde me está usted agradeciendo por el dinero que se le dio. Permiso, permiso, permiso. Solo voy a terminar de hablar. Entonces, la aseguradora, como bien los carros están asegurados, se le prestó toda la asistencia médica, se le operó, no pagó ningún centavo. Y la aseguradora se hizo cargo completamente del caso de él. La motocicleta fue llevada a un centro de diagnóstico donde se le reparó completamente. Bueno, eso ya es trámite de la aseguradora y tendría que estar aquí el representante de la aseguradora para que pueda desmentir lo que se le dice. ¿Pero qué pasa con esta aseguradora, doctor? De los accidentes que ustedes tienen, porque refiere la gente, la gente no es una persona, son varias personas las que dicen lo mismo. Es algo muy común y por eso es que yo vine. No solamente vine porque usted compra vehículos que se gasta 480 mil quetzales, pero solo se ha comprado una ambulancia, según lo que refiere el sistema. De esos 3.592.000 invertidos en vehículos modelos 2020, 2021, 2022, 2023, solamente han comprado una ambulancia modelo 2022 que costó 308 mil quetzales. Y entonces todo se les ha ido, por ejemplo, en 2023, aquí da cuenta el sistema, es el sistema, no son chismes, aquí está, nosotros lo buscamos en el sistema. Lo que estoy refiriendo primero es lo que la población dice. Y la población dice que aquí los señores pues se mantienen muy contentos, tomando alcohol, dice. Eso es lo que dice la gente. Eso es una parte de lo que corresponde en este trabajo de fiscalización porque usted está atendiendo la salud de un área muy importante, porque son varios municipios. Está Flores, usted me lo dirá mejor que yo, eso lo conocen ustedes. Está San Francisco, está San Andrés, está San José y está Melchor, ¿no? Encargados aquí los cuatro señores de esta área de salud. Y en estas prioridades que tenemos, ¿por qué comprar dos automóviles? Porque siquiera nos podemos ir con el caso del señor y nos podemos concentrar en él si quiere. O nos podemos concentrar en las dos camionetas que compraron. En agosto del año pasado compraron dos camionetas por 240 mil quetzales cada una. ¿Cuáles son las prioridades de esta área de salud? Si las personas que trabajan en estos municipios como el San Francisco que atiende 18 mil personas, el personal que tiene que ir a vacunar va en una palangana. Va en una palangana con las vacunas que la custodia, la cadena de frío, las vacunas son muy delicadas. En estas jornadas de vacunación, cómo me encantaría que la gente que trabaja en esta área de salud me escribiera en este momento y me dijera, sí, diputada, eso es verdad. ¿Por qué no cuidar al personal? Aquí dicen que chocan los autos. Si va un conductor que iba en estado de ebriedad, se cambia el timón, se pone a otro que no iba en estado de ebriedad para que el seguro pague. Entonces usted se receta 480 mil quetzales para dos camionetas que yo quisiera saber en el uso de quién están. Si son para ustedes, si son para el gerente, si son para los recursos humanos, para qué personas los tienen, porque uno no tiene placas que piensan que están allá afuera. ¿Por qué no pick up de doble cabina? Es lo que dicen acá, no, por la tercería. Dicen pick up de doble cabina. ¿Por qué no pick up en lugar de cabina? Para poder llevar al personal, porque aquí lo que tenemos que cuidar es, a ver, doctor, esta área existe porque existe la necesidad de atender a pacientes. Centros, puestos de salud y no sé qué otras. Y un CAP que tenemos que se recategorizó el año. Y aquí, creo que usted me está viendo por ahí sueno, y aquí, y aquí me estoy oyendo. Y aquí, aquí, este, en Melchor, en, perdón, en San Benito, en San Francisco, hay muchos casos de desnutrición. Allí ahorita me dijeron de, este, permítame, doctor, que tengo las notas. Entonces, todo lo anoté y no quise hacer la transmisión en vivo para que la gente, pues, se sienta con la tranquilidad de poder hablar. Porque si no, pues, sienten que toman represalias. La misma gente que me refirió con total contundencia, el personal ahí reunido, así como están los periodistas, diciéndome que usted los quiere obligar a que les firme cartas de referencia de que todo está bien para que no hayan cambios en esta unidad ejecutora. Pero aquí hay 17 niños con desnutrición aguda en lo que va en 2024. Con desnutrición crónica son más de 20, pero son 17 niños. Hablan ellos también del gasto de combustible, hicimos las cuentas de cuántos galones de combustible ellos utilizan, y no excede un total de 6.700 quetzales, le pusimos, con exceso le pusimos, vamos a ponerle 10.000 quetzales, pero no gastan en vales 10.000 quetzales porque hicimos, con el único piloto que hay ahí, porque solo hay un piloto. De ahí el personal es el que tiene que conducir los autos cuando tienen emergencias, ya sea para manejar una ambulancia que data de 2003, y otra ambulancia que creo que es de 2014, de 2012. Sí, pero estamos hablando de una ambulancia de 2014, que sí está en un buen estado, pero estamos hablando también, me permites un cuoto. No, esta es otra justificación de las compras que han hecho otras unidades ejecutoras. Pero estas camionetas, estas dos camionetas, ¿quién las usa? En estos momentos nadie las está utilizando, porque como no tienen placas, no están al uso de... ¿Y por qué no tienen placas y las compraron desde agosto? Porque el trámite a nivel de administración es bastante enredoso. En estos momentos ya todo el trámite administrativo para las placas ya está en Guatemala, solo le esperan que no lo manden. ¿Y para qué? ¿Cuál es el criterio de comprar dos Hyundai Tucson 2023? ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué las compró? 480 mil quetzales. Recordemos de que estamos, para empezar, les hacía comentar, como bien usted decía, el área de... Perdóname, es que se me suciaron mis anteojos y yo estoy bien ciega. Así le miro bien a los ojos. Ok. Como bien dijo usted, les decía, como es de su conocimiento, como área de salud aquí en Petén, hay tres áreas de salud. Petén Norte, Petén Sur Occidente y Petén Sur Oriente. Estamos hablando de la Norte, así que olvidémonos de la Norte. A este ejercicio fiscal, ni ha sido asignada en el 20 de octubre. ¿Y las camionetas? Ahora les explico esto. En ese orden de idea, comentarles que en el 2019 se compraban cuatro pick-ups. Doctor, no, es que no le estoy preguntando por esos pick-ups. Yo quiero saber de las camionetas. ¿Dos camionetas? No, 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 explícame las camionetas. Yo, aquí tengo, mire pues, aquí tengo, aquí está, si yo también tengo. Yo también traigo la información, no solamente lo que dicen las redes de la gente. Aquí tengo, mire, aquí están los pick-ups, las dos camionetas y solo una ambulancia. Dice que el año que me sale a servir cuenta, es decir, eso es un mentiroso, que el trámite de la placa no se lleva unas semanas. Pues mire, mire doctor, usted se quiso ir al Génesis y ya estamos en el apocalipsis. Ok. Dígame, de la camioneta, ¿por qué? Aquí estamos, mire, yo tengo la información, si yo no solamente recibo esto, no estoy leyendo porque si yo le pido a la gente que me escriba y después no le hago caso a la gente, entonces ¿para qué le pido a la gente que me escriba? Aquí está, mire, aquí está mi correo electrónico y le taché el correo. Dice, ¿podríamos ya ver qué kilometraje de las ambulancias? Ahorita vamos a ir, vamos a revisarlo. Dice, ¿qué pasó con la suegra y la gente que estaba en el... Yo quiero saber... Aquí solo se ha comprado en su administración, de acuerdo al sistema, usted corríjame, aquí tiene a todo su personal de confianza, ¿por qué solo se han comprado una ambulancia? Si nos vamos nada más al de San Francisco, porque yo no tuve el tiempo de ir, porque todavía tengo que seguir fiscalizando, pues ir a las otras distritos, ¿no? ¿Qué pasó? Los otros distritos. Entonces no sé cómo están las ambulancias de esos distritos, pero aquí solo aparece la compra, corríjame y regresamos a las camionetas Hyundai porque usted eso lo evadió. Aquí dice una ambulancia que costó 308 mil 300 quetzales, modelo 2022, una compraba nada más en su administración, una ambulancia. Porque los demás distritos cuentan con ambulancias, como podemos ver. Como una de 2003. El distrito de Flores cuenta con ambulancia, Melchor cuenta con una, San Francisco cuenta con dos, San José cuenta con una, San Andrés cuenta con una también. ¿Cómo me encantaría que los que me están viendo del área de salud me mandaran las fotos por dentro de las ambulancias para ver en qué estado están? Porque hoy ya vi dos. Yo ya vi una de 2003 que está destruida, la camilla, y ya vi la de 2014. También no recibimos tantos pacientes, por lo tanto, de ahí la importancia de la compra de estos 18 kilómetros. Pero no me ha respondido de las dos camionetas. Si usted me lo permite. No, si usted me lo permite. Recordemos que estamos a más de 400 kilómetros. Doctor, ¿me va a responder lo de las camionetas? Por eso, y esa fue la necesidad que manifestó el Recursos Humanos para los trámites. ¿El Recursos Humanos? Como decía, que le va. El Recursos Humanos está del área de salud. ¿Quién dijo la necesidad? Cúmprense dos camionetas. ¿Por qué? Porque vamos a Ciudad de Guatemala a hacer trámites. ¿Pero si aquí tiene pick-ups? ¿Aquí tiene 15 pick-ups? Sí, sí, pero estos están distribuidos, no están aquí directamente. Y recordemos que aquí manejamos más de 18 programas, los cuales son... O sea que usted se compró para ustedes. No, para nosotros no. ¿Quién usa la camioneta? En este momento... ¿Quién va a Guatemala de ustedes? Van todos los programas, VIH, el programa de lectores, va a tesorería, va a contabilidad, va... Doctor, ¿usted cree que el criterio de comprarse dos... ¿Por qué se compraron uno? Porque yo no creo que a Guatemala estén yendo todos los días. No, pero vienen frecuentemente, se viaja dos veces por semana. ¿Pero ahí tienen los pick-ups? Sí, sí, pero estos están asignados a los... Mire, dígame quién tiene... Son 15 pick-ups que se ha comprado usted. 18. Bueno, qué bueno que me lo corriguen. Dame el nombre de quiénes los tienen, pues. Están asignados... ¿Qué carnos tienen ellos de aquí, de la oficina? ¿Asignados? Sí. ¿Ninguno? Ninguno, o sea, ninguno de ellos tres... Las camionetas están parqueadas porque no tienen placa. Ahora los pick-up... ¿El gerente financiero qué auto oficial usa? El personal. ¿Cuál? ¿De aquí, de la oficina? No, de aquí. No usan. ¿No usan? El cargo de Mitsubishi. ¿Auto oficial? ¿Ninguno de ustedes tres usa auto oficial? El cargo de Mitsubishi cuando sale de comisión... Sí, son los cargos oficiales. ¿Cuáles son los que tienen asignados aquí para ustedes? Los cargos oficiales. Yo tengo, por ejemplo, dos cargos cargados. Ajá. Dígame, ¿cuáles son los que tienen y qué modelos? Entonces, es un Mitsubishi. Es... 2022. 2022. ¿Y cuando usted solo lo usa para ir a las áreas, dice? No, son los cargos oficiales. No, pues, la falta de personalidad. No, pero vamos a decir que usted sabe que tenemos que tener... ¿Cuál es el otro auto? Un cargo de responsabilidad. Por eso. ¿Usted usa un Mitsubishi 2022 que está aquí en la que? No, 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 no. ¿Pero está asignado? Está asignado. ¿Y ese quién lo usa? ¿Cuál es la comisión? Por eso. ¿Pero está aquí en esta área? Sí. ¿Aquí está estacionado? Aquí, ahí. Bueno, y el otro... Es que ahorita voy a decirle cómo lo voy a corregir lo que usted me está diciendo. ¿Y el otro auto usted dijo que tiene asignado todo 011? Porque el tarjeto tendría... Ajá, por eso. Se lo quiero saber cuál es el otro. Esta, una camioneta. ¿Qué camioneta es? ¿Una Tucson de estas nuevas? Ajá. ¿De las que no tienen placas? 2023. Miren qué bonito. Ahorita vamos a ir a ver el quilometraje. Hay personas que tienen 5. Sí, pero no estamos hablando de las otras personas. Vamos a hablar de los que estamos aquí. Usted tiene dos vehículos asignados, pero aquí está un Mitsubishi 2022 que lo usa para comisiones, ¿no? El vehículo está aquí estacionado en el área. Ahorita puede ser de que anden alguna comisión en este, pero sí están asignados, están aquí en el área. Aquí están en el área. Bueno, si ya tienen este Mitsubishi 2022 y que está aquí en el área y que está asignado al gerente financiero, ¿por qué no utilizar este Mitsubishi 2022 para ir a Guatemala? En lugar de comprarse otra Hyundai Tucson de 240 mil quetzales. Y si aquí lo que se está... Mira, aquí está la ambulancia. Mira, la que usted dice que todos tienen ambulancia. Ahorita se la vamos a enseñar a la gente también. Si ya tenemos un Mitsubishi cargado, porque es 011, el gerente financiero, que empezó hace un año y ya es 011, ¿qué suerte que tiene? No, no es 011, 021. ¿Pero usted dijo que era 011? No, no, no. Solo el personal. ¿A quién está cargado, pero usted está asignado a usted? No, pero no es 011, es 021. Por eso, entonces el auto está asignado a usted. Ajá. Entonces, pero no es que yo lo use. O sea, usted nunca usa un auto oficial de aquí. Pero usted me está diciendo que no es que yo lo use. No, no es que yo lo use, yo lo uso personal. Bueno, pero lo usa. Bueno, entonces aquí el gerente financiero tiene a su disposición, ¿podemos decir, para hablar correctamente? Está cargado. Está cargado sería la palabra. Bueno, está cargado, no se puede decir. Pero bueno, el señor gerente financiero tiene a su cargo un Mitsubishi 2022 y una camioneta Tucson de las nuevas. Las cuales no tienen plata y no está asignado. Pero está asignado al gerente financiero. O sea, que él tiene cargado dos autos, un Mitsubishi 2022 y una camioneta nuevecísima, que todavía no estrenan, dice, pero vamos a ver el kilometraje, que es una Tucson 2023, que la compraron en agosto del año pasado, que le costó a usted con sus impuestos 240 mil quetzales. Pero no hay dinero para comprar un pick-up o destinar este Mitsubishi 2022. Este es doble cabina. Este doble cabina, no hay un doble cabina disponible. Si ya tiene el gerente financiero asignado una nueva camioneta a la Tucson, ¿por qué no le asignan al área de San Francisco, el distrito, este Mitsubishi 2022, doble cabina, para que la gente vaya a vacunar? No, que tiene que ir en la palangana llevando las vacunas para ir a ponerle a los niños, a las niñas que necesita. No tienen un vehículo para llevar las vacunas. Doctor, ¿usted está contradiciendo? No, no, licenciada, este es un documento que me hizo pasar el gerente de transporte. Nosotros estamos viviendo de allá. No tenemos las fotos, sí tenemos las fotos en el teléfono. ¿Tenemos? ¿Tenemos? Sí, nosotros las vimos. ¿Y ustedes cómo? Nosotros vimos los autos, doctor. Lástima que no hice el live y lo hice para proteger a la gente ahí para que hablara. Miren, esta es la ambulancia que dice que tienen ambulancia. Entonces, como tienen ambulancia, no se ve. A ver, perdón. Se los voy a poner a todos para... ...que no se peleen. A ver, miren, pues. Y cuando se termine el video, este, a ver, tómelo usted. Cuando se termine, me dicen para volverlo a cargar. ¿Pueden necesitar la llave de tus vehículos? Ahorita. ¿Se puede necesitar la llave de tus vehículos? ¿Se puede necesitar la llave de tus vehículos? Miren, ¿ya lo vieron? Esta es la ambulancia, miren. Esta es la ambulancia. Ahorita se los voy a volver a mostrar para que lo miren en mis redes. Allí no hay doble cabina. Yo vengo de allá. Y tenemos las fotos, pero están en el teléfono donde estamos transmitiendo esta fiscalización. El señor gerente financiero tiene dos vehículos, incluyendo el nuevo, la Hyundai Tucson 2023, que costó 240 mil quetzales. Aquí no tenemos las fotos de los pick-ups en este teléfono. No, ¿verdad? Qué lástima. Pero para que vean que sí fui, aquí estoy trabajando, miren, en esa área de salud. Pero me gusta proteger al personal para que el personal pueda expresarse de qué es lo que está pasando. Pero sí fui, allí estaba. Aquí está un aparato de rayos X que donó la municipalidad. ¿Y saben qué? Tiene un año de estar ahí y no se puede usar porque no tiene pantalla. Y nadie ha hecho la gestión porque les aseguro que lo que van a decir es que no hay recursos. Aparato de rayos X guardando polvo ahí. Ahí está. Vean, se los vuelvo a poner. Lo donó, creo que la municipalidad. Pero de nada sirve esta donación porque se puede usar. Aparato de rayos X sin pantalla, sin completar su equipo. Yo no soy experta en este equipo. ¿Se ha sacado convocatoria para la contratación de técnicos en rayos X? No tienen técnico, no tienen pantalla, no tienen nada. Solamente dijeron y me imagino que fueron a inaugurar esto. No. No lo sé. Pero bueno, vamos con los autos pues. El gerente financiero tiene asignados dos autos y ya vimos que el personal de los distritos aquí no tiene vehículos para ir a poner algunos. Bien, licenciada, como le digo, aquí tengo una nota que me hace llegar el jefe del departamento de transporte. Tenemos ahí las fotos. En cual tenemos la distribución de los vehículos que hoy están. Por eso es lamentable escuchar que San Francisco solo cuente con un vehículo. Con un vehículo no pudieran ellos cubrir todas las necesidades. Es que tienen dos vehículos, mire, pues uno es viejito. A ver, se lo voy a leer porque yo eso sí lo anoté. A ver, ¿dónde tengo tanta anotación? Dios mío, que después ya anoto tanto. Ando toda agobiada, que no encuentro nada. Es que tienen dos vehículos, mire. Todas las programaciones, licenciada. Aquí está, mire, pues tienen. Escúchame. Tienen un pick-up. Aquí lo anoté, mire. De 2010, dice acá. Es un pick-up que no es de doble cabina. Es cabina sencilla. Es un cabina sencilla. Entonces la gente tiene que ir. Y ahí estaba el personal en una sesión de trabajo preparándose para las jornadas de vacunación. Los encontré sentados a todos reunidos. Entonces usted se está contradiciendo, pero está bien. No, en ningún momento. Ahí no hay doble cabina. No, le estoy diciendo que si cuentan, usted dice que cuentan solo con una. No, les cuentan con una ambulancia. Pero si yo se lo estoy diciendo a usted, usted no está prestando atención. No, tiene bien. Tiene una de 2003, le dije, tiene una de 2014. Pero están en buen estado. Pero si le acabo de enseñar la de 2003. O sea, usted la prioridad es comprarse una Tucson para usted y para su gerente financiero. Y no una ambulancia buena para allá. Ay, no, mi doctor. Aquí está, mire. Aquí tenemos las cumbras de los vehículos. Pero le hablemos de San Francisco, pues. Usted me está diciendo que no estoy contra el servicio. Yo se lo estoy leyendo. Tienen un pick-up no doble cabina. Pero yo tengo también los documentos que dicen. Yo vengo de verlos. Yo llevo cuatro años aquí trabajando. Y ya yo sé lo que tenemos nosotros. Doctor, pero si yo estuve aquí, mire, tiene un pick-up que no es doble cabina de 2010. Y si tiene un pick-up que le dicen el perico, que no, que no, ya está viejito. Ahí no hay doble cabina. Y la gente se va a vacunar en la palangana. Entonces la gente de edad cree que me mintió y yo lo vi. Vaya. Y tiene una ambulancia que es de 2003. La que ya le mostré. Y una de 2014. Estamos hablando que estamos en 2024. Ya pasaron 10 años. Y eso que no fui a los otros distritos para ver cómo están las ambulancias. Pero la prioridad suya es comprar otro vehículo para usted. Porque me imagino. Pero usted es el que usa. ¿Quién está asignado en la otra Tucson? La otra. Es que como digamos, por cajetas de responsabilidad tienen que ser asignados. Ya, ya, ya. Eso ya lo entendí. Pero ¿quién está asignado? Me habría que preguntar a la jefe de transportes. Tráigamelo pues. Tráigame al jefe de transportes. Quiero preguntarle a quién está. Sí, vamos a ir a ver todos. ¿Cuántos kilómetros? Tráigame al jefe de transportes. Quiero saber a quién está asignado. Ahí trabaja la suegra del director de la área de salud. Y el gerente de área norte también es financiero de la municipalidad de San Andrés. ¿Cómo? Repítame, la suegra. Ahí trabaja la suegra del director de la área de salud. ¿Trabaja su suegra aquí? No lo voy a decir. ¿Trabaja su suegra? Yo también dice el gerente de área PTN Norte es también financiero de la municipalidad de San Andrés. ¿Cómo se turna para hacer eso? ¿Usted es gerente de la municipalidad? No. ¿No? ¿Y la suegra trabaja aquí? Yo estuve casado una vez en mi día, a la cual ya estoy 12 días. Y la persona con la que estuve casado no es de aquí de PTN, sino que es de Ciudad Guatemala, por lo tanto. ¿Su suegra no trabaja aquí? Es que dicen que no es su esposa. La gente dice que no es su esposa. ¿No tienen agua pura? ¿Agua? Me regalan una botellita de agua, perdón. Solo en vaso. Ah, bueno, no importa. En un vasito. Gracias. Tanto hablar ya me resejó la garganta. ¿Te preguntan por los carros chocados? Los carros. ¿Cuántos automóviles? Pero ahorita vienen de transportes. ¿Cuántos automóviles? ¿Qué tal? ¿Cuántos automóviles accidentados hay? No, 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 también chocaron. Recién comprado, le volcaron en dolores. También ahí me recuerdan de una bodega. Ay, muchas gracias, doctor. Estaba también que se caldice electores, que es un gran nido de corrupción. Las tarjetas de salud, me dicen que las venden también. Aquí estaban, le saqué una copia a las tarjetas. Hablemos de los carros. Hablemos de los carros. Él sabe cómo está la distribución de los vehículos, dónde están distribuidos. O sea, usted justifica la compra de estos dos camionetas. La justificación es por la distancia geográfica que estamos desde Petina, Ciudad de Guatemala, y que estas camionetas están siendo utilizadas para el traslado de personal. Pero, ¿y cómo están siendo, si no tienen placas? En esto, bueno, perfecto. En este momento no están siendo utilizadas, porque no tienen placas y no se pueden usar. Pero van a ser utilizadas para el traslado de salud. Y en Mitsubishi 2022, ¿por qué no se lo damos a otra área de salud? Porque si el gerente financiero tiene dos autos cargados a su nombre, que es un Mitsubishi 2022 y una camioneta Tucson 2023. Porque las condiciones que se hacen aquí en el área de salud, que el jefe de transporte sabe perfectamente bien, son muchas. Y las necesidades de estos vehículos son para el traslado de estas brigadas. O sea que, pero si no están teniendo, van en la palangana, doctor. Ahí el compañero le va a manifestar cómo son las programas. ¿Usted está diciendo que la gente se vaya en palangana y que su gerente financiero tenga un carro nuevo? No, pero es que no porque lo tenga asignado. Usted no me responde un sí o no, doctor. Se pone así como... Porque le estoy argumentando. No porque lo tenga asignado, lo está usando. Porque estos vehículos son utilizados para el traslado de... ...a las jornadas que se hacen en el mechor, que se hacen en el cabellito. En el mechor de México, las enfermeras andan vacunando por sus propios medios. Doctor, usted no acepta absolutamente nada. Y mire que yo ya me he topado con gente como usted. No, pero yo no le estoy aceptando. No, me dio 10 vueltas para justificar la compra de las dos Tucson. ¿Cuántoscientos ochenta mil quetzales? En un departamento con mucha pobreza. Son necesidades de servicio. ¿Qué es el que aquí tiene un Mitsubishi? ¿Por qué tenemos otras unidades de agricultores? Doctor, ¿quién usa este Mitsubishi? A ver, hablemos con los autos. Pues mire, el doctor no quiere admitir nada y está bien. Yo ya me he topado con mucha gente así. Doctor, usted está justificando que si hay un Mitsubishi 2022 al servicio del área, si alguien quiere ir a Guatemala, ¿por qué no usa el pick-up? Ah, no, hay que ir a comprarse dos camiones. Ah, aquí también hay un gasto en viáticos. Aquí tengo un gasto en viáticos. A ver, que nos cuente cómo están distribuidos los autos. En la última página está. Ah, sí, es cierto. Miren, en viáticos se gastan dos mil veintidós, un millón trescientos setenta y ocho mil quetzales. ¿A quién le destruyeron estos viáticos? ¿Pagan boletos para ir a la capital? No, el problema es que la distribución de gastos de viáticos, sobre todo, se ve en el programa de victores. Son compañeros que andan puramente haciendo trabajo comunitario. Ellos tienen los gastos y después la facturación y todo. Es una distribución de gastos al cual todo trabajador que hace trabajo en campo tiene derecho a funcionar. ¿Hay gasto? Más del ochenta por ciento. ¿Perdona? Ajá, es mi forma. Eso, claro, sí. Más del ochenta por ciento de este gasto, de este viáticos que usted dice, es para el programa de victores, que son trabajadores. Doctor, ¿gastan dinero en boletos de avión para ir a la ciudad capital? En algún momento que somos citados por parte del Ministerio de Salud a nivel central. Como por ejemplo, el día ayer ingresamos el POA, no se utilizaron avión, pero en algún momento, ante una emergencia, sí se trabajan. ¿Como cuántos boletos de avión se compran al mes? No, al mes no se compran. Pues es que usted dice que va. Cuando somos citados, entonces esporádicamente va. Prácticamente le puedo decir que ahorita en el mes de enero no se utilizaron. Y entonces los vehículos, porque usted dice que justifica las camionetas para ir a la ciudad capital. ¿Ca de cuánto viaja usted a la ciudad capital? Depende si somos citados por el CIAT. Por eso, ya hablemos del mes pasado, pues. Tres veces al mes, tres veces. Tres veces al mes, usted es citado. Y entonces, ¿por eso se compró la camioneta? Por la distancia. ¿Y el Mitsubishi que está aquí? Usted vende en avión, la comunidad de viajar en un avión hacia Péteno es lo mismo que viajar 10, 12 horas. Pero yo no me estoy comprando una camioneta de 480 mil, ¿sabes? Pero si aquí tiene un Mitsubishi, ¿y el Mitsubishi 2022 no sirve? Bien, licenciada, pero son utilizados para salir a hacer las programaciones. Pero si aquí está el Mitsubishi estacionado, dice usted, porque no lo está usando nadie más que para diligencias, ¿por qué cuando tienen que ir a Guatemala no usan ese automóvil? Son programaciones que se realizan y los carros sí todos los días. Por ejemplo, pudiéramos tener, Mauro, pudiéramos tener la programación de esta semana. Vean, Petén. Hay un carro de resuelto modelo fundido, es un trabajador que quiere. ¿Cuál será? A ver, pues hablemos de los autos. Aquí dice que se compraron. El doctor justifica sus 480 mil quetzales para ir a Guatemala, dice. Pero le vale que su gente que sale a vacunar salga en una palangana. Con este sol, con este calor y con vacunas que necesitan de mucho cuidado. A pie, una diputada. Va, a pie. No hay pick-up, no hay pick-up, no hay pick-up doble cabina en el distrito de San Francisco porque yo vengo de allá. Pero aquí el gerente financiero tiene a su cargo un Mitsubishi 2022 y una camioneta nueva, de las que costaron 240 mil, que se compraron en 2023. Y el doctor lo justifica porque son para ir a Guatemala, dice. Está bien. Ahí lo cerramos. La gente que saque sus conclusiones y el viceministro de atención primaria. Ojalá que venga aquí a hacer este trabajo también. Y que no se tarde. A ver, hablemos de esos 15 pick-ups, dice aquí. Son 18, dice el doctor. 18 ha comprado usted. Los cuales están siendo, son distribuidos, como dije anteriormente. Tenemos en el distrito de salud. Usted me lo mandó a llamar a él para que me explique. Ah, para las programaciones de transporte. Bueno. Pero lo voy a... Bueno, de estos 4 pick-ups... Dígame los modelos que tiene. Tenemos en el 2019, fueron adquiridos 4 pick-ups, doble cabina. 4 pick-ups. Espéreme porque voy a anotar. Porque así después lo busco yo en el sistema también. 2019, 4 pick-ups, doble cabina. Tiene el número de una vez para que se le... No se preocupe, yo soy buena para buscar y encuentro. En el... Sí, 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 sí. Déjame que les diga hoy para que la gente oiga. Porque si no, me dicen que solo traigo chistes. Siempre en el 2019 fueron comprados 5 pick-ups. Cabina sencilla, marca Isuzu. En el 2020... Pero, pero, solo, paremos ahí. Estos 4 pick-ups 2019, ¿quién los tiene? ¿Dónde están? Solo están en los distritos. ¿Quién tiene el nombre de las... ¿A quién están asignados? Estos son los Isuzu doble cabina. Los que se compraron en 2019. Dígame el nombre de quién está... Porque, por ejemplo, ya sé que el Mitsubishi 2022 está a nombre del gerente financiero y la Tucson también. Veamos quiénes son los favorecidos con estos pick-ups de 2019 y así vamos hasta 2023. ¿Ajá, la otra Tucson la tiene usted? No. ¿Y quién la tiene cargada? Usted no sabe. Pero si usted le está haciendo una pregunta a usted, ¿a quién está cargada? La otra Tucson. O sea, usted compra Tucson y ni siquiera sabe quién está cargada. Lo que pasa es que el transporte, según al personal... Usted es el director, acaba de comprarlas en 2023, están en trámite en la SAT. No me sabe responder a nombre de quién está cargada. ¿Por qué el transporte es donde se asigna? Yo quiero saber si usted es el director, no tiene control de su área. Bien, pero... ¿Pero si le está haciendo una pregunta directa? En este momento no sé responder quién tiene. ¿Compró dos camionetas y ni siquiera sabe quién las tiene? Solo sabe que no la tiene el gerente. Eso ya lo sabemos, pero la otra usted no sabe. La otra la tengo asignada yo por cuestiones de... Ah, la otra la tiene asignada usted, pero no me lo quería decir. No, 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 porque no sabía... Repita nombre... No lo puedo creer. A ver, le estoy haciendo una pregunta directa al doctor. ¿Cuántas veces le pregunté a nombre de quién estaba asignada la segunda Tucson, que le costó 240 mil quetzales, y él quería que me respondiera al señor... ¿Cómo se llama usted? Perdón. Mauro es el encargado de transporte. El doctor le hizo la pregunta. ¿Cuántas veces le habré hecho la pregunta? Así, monotemática. Y el doctor quería que él me respondiera porque usted no sabía. Y ahora resulta que ya se le refrescó la memoria y ya sabe que está su nombre. No, 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 no significa que porque esté mi nombre yo la estoy utilizando. Como le repito, Lidia, esa camioneta no tiene... O sea, ¿usted no sabía que esa camioneta estaba asignada su nombre? Yo le vine a refrescar la memoria a usted. ¿Sabes que no la estamos utilizando? Doctor, ¿no? Es que no la estamos utilizando, estamos todos sentados. Nadie anda a estar en carro ahorita subido. A ver, doctor, ¿por qué no me respondía que usted tenía asignada esa camioneta? ¿Por qué? ¿Cómo se le fue? Recuérdeme, ¿cómo se le fue? Pero si la sacaba de comprar. ¿Ahorita ya se le refrescó la memoria? Doctor, cuénteme. ¿Cómo se le refrescó la memoria en cinco segundos? O sea, que usted ni siquiera sabe... ¿No estamos hablando de quién se utiliza? ¿Eso fue la pregunta? Solamente yo le pregunté. Escúcheme. Vamos a escucharnos. Yo le hice a usted una pregunta directa, no le pregunté si usted la está utilizando o lo está utilizando el gerente. Él está sentado allá, el gerente, y usted está sentado frente a mí. Nadie está utilizando una autorita porque todos estamos aquí. Y la prensa y todo San Benito, y ojalá que miren y miren y miren lo que está pasando aquí. Luego, después, no se queje de que le mandan chismes a uno. No, no, pero no tiene nada de malo. Pero entonces, ¿por qué no me responde de una forma directa? ¿Cómo se le puede olvidar a uno? ¿Cómo se le puede olvidar a uno? Pero imagínense, el doctor... Es un delito tener momento en este momento... No, no es un delito. Es un delito, licenciado. No lo puedo creer. ¿Me puede escuchar? ¿Me puede escuchar? ¿Me puede escuchar, doctor? Yo lo estoy tratando con respeto. Lo que estoy es sorprendida. Eso es distinto. Y un tanto indignada. Porque vengo de un distrito... Escúcheme, doctor. Y yo le doy a usted que hable todo lo que quiera. Si yo no vine a reprimirlo a usted. Yo lo que vengo por respuestas. Escúcheme. Aquí está la denuncia. Mire, doctor. Ay, Dios mío. Como dice aquel meme, ¿verdad? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Aquí está la denuncia. Mire, no lo publiqué yo. Dice, noticias, la voz de PT, no sé qué medio es. No sé si hay alguien de ese medio aquí. No lo sé. Esto me lo mandaron a mí. Aquí está usted, creo, ¿no? Y aquí está la camioneta. ¿No? Aquí está la foto de la camioneta. Buscamos el precio de la camioneta. 480 mil quetzales. De 44 millones que tiene asignado esta unidad ejecutora. 36 millones. Bueno, le vamos a quitar. Peor tantito. Porque 36 millones agarraron 400, casi medio millón de quetzales para comprarse carros. Pero las personas que salen a vacunar. Porque yo también me preocupo por el personal. Sí, efectivamente. Así tiene que ser. Van o en una palangana o a pie. Dicho también por usted. Sí, porque como la vacunación es de casa en casa. Sí, doctor. Le pregunto que si aquí no había autos de estos 18 pick-ups que ha comprado durante su administración y solo una ambulancia. 308 mil quetzales. Y dice que no ha comprado más ambulancias porque las áreas, los distritos dicen. Los distritos tienen ambulancias. Pero hay un distrito que es San Francisco que tiene una ambulancia de 2003. ¿Estamos en lo correcto? Ok. Le pregunto que por qué compran dos camionetas y aquí, por ejemplo, hay pick-ups. Y en efecto, el gerente financiero, él mismo me dijo que hay un Mitsubishi 2022 que vamos a ir a buscar ahorita. Que está cargado a su nombre. Aquí le cargan autos a uno, pero uno no las usa. Es bastante extraño, pero está bien. Yo solo voy a parafrasear lo que me digan. Pero aparte de las dos camionetas nuevas, ¿el gerente financiero es el qué? ¿Ves? Pues qué bonito el director y el gerente financiero. Comprémonos dos camionetas, una para vos y otra para mí. Porque eso fue lo que pasó. Pero resulta que el gerente financiero inmediatamente me lo dijo. Está cargado mi nombre. Por lo menos tiene el valor de asumir rápidamente. Pero el doctor aquí, que es el director del área norte... No la uso, licenciado. Permítalo. Se le olvidó que está cargada a su nombre la otra nueva camioneta simplemente porque dice que no la usa. Pero la compró ahorita en agosto de 2023. Está en trámite las placas. La camioneta está allá afuera. ¿Cómo se le puede olvidar a uno? Si yo lo primero que hice fue cuando vine aquí fue a poner mis cosas ahí que no encontraba ni los papeles del sol que me pegaban en los ojos. Y la puse sobre la camioneta. Está llena de tierra allá afuera. Pero como no la usa el doctor, no se acuerda que está cargada a su nombre. Dos camionetas nuevas cargadas a nombre del director y del gerente financiero. Y luego dígale, reclame a la gente que son chistes lo que me dicen pues. ¿Qué otra cosa se le olvida? No, en este momento lo de la camioneta nada más. Solamente la camioneta se le olvida. ¿Qué otra cosa es coherente con las otras personas que tienen? Es el encargado. Pues miren, sigamos porque tengo que ir a fiscalizar al otro lado y ya nos tenemos que ir. ¿Perdón? Ah, sí. Sigamos con los carros rápido. ¿Quién tiene los nombres de los carros? ¿Me puede pasar una? Imprímame. ¿Me lo voy a llevar? ¿Quién me lo copian? ¿Quién tiene el nombre de los pick-ups? Aquí están. Aquí está. ¿Quién me lo copia a ellos? Ah, pues está bien chiquita la letra. Pero yo solo quiero saber dónde está su carro Tucson nuevo. ¿Cuál es la? Aquí está. ¿En dónde? A ver, márquenme aquí, por favor, porque es que la letra es bien chiquita y yo de verdad lo miro bien. Márquenme ahí, yo después lo voy a sacar con mi oficina. Aquí también hay denuncias porque quiero ir a conocer el hospital. Aquí hay denuncias, doctor, de que hay una bodega rentada. ¿Esa bodega que tiene, dónde está? Está aquí en el barrio por domingo y nos sirve para el almacenamiento. Cuesta 10.000 quetzales al mes y también tenía otra bodega rentada por 4 meses por 10.000 quetzales. Tenía dos rentadas al mismo tiempo. Una era por 10.000. El año pasado. ¿El año pasado? Ay, me prestas un lápice. ¿Es esto? Gracias. Luis Fernando Castellanos es el gerente, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, pero aquí tiene otro, Luis Fernando Castellanos, es la Mitsubishi, plateada, 2022. La Tucson negra, 2022, ¿no? Pues está bien, les va bien. El Hyundai, aquí está. Aquí me aparece otro carro suyo también a su nombre, registrado. Doctor José Raúl Ochoa Mitsubishi, plateado, 2012, aquí hay otro pick-up a su nombre, registrado. Mire, doctor. Sí, por lo que pasa es que... O sea, tiene dos carros. Lo estábamos explicando. Las personas que tienen 0-11 son a las únicas personas a las que se les puede... ¿Pero él es 0-22? Pero también tiene relación de pendiente. ¿Y 0-4? No puede tener pick-up a... Pero entonces no diga que solamente son los 0-11. ¿Cómo se llama el... Ustedes no tienen carros asignados? 0-11 y 0-22 son las únicas personas a las que se les puede asignar. ¿Mande? Voy a ver con el recono. Vaya, vayan, pues. ¿Y quién se queda con... Aquí. ¿Alguien le puede ayudar aquí con... Con esta... ¿Quién es Daniel Lara? Es un... Es un piloto. Es un piloto. ¿A quién está asignado? ¿A qué mano? ¿A quién está asignado ese piloto? No, son pilotos de aquel área. No son pilotos personales. ¿Y Danilo Rigoberto Balizón? A él le atribuyen que... Son pilotos. Estetuvo que... Son pilotos. Ellos están a cargo de los autos. No, ellos son pilotos del área y... Y tienen asignados los autos. En base. En base a las programaciones que se hacen, salen ellos a trabajar. Pues aquí, este señor lo acusan de que... Él fue una de las personas que se prestó para cobrar el seguro médico porque un... O él o otra persona iba en estado de ebriedad. Para que lo sepa. El señor Rigoberto... Un momento. No, es seguro del auto. Por aquí lo tengo anotado. Mejor se lo leo como me lo dijeron. Eso solo se lo estoy quitando yo un ratito. ¿Perdón? ¿Qué se le perdió? No, no se lo sé. No, pues si mire, después de que uno se gasta 480 mil quetzales en dos camionetas que se arruina un lapicerito, pues no es tanto tampoco. Yo le dejo el mío, yo traigo uno. Ahorita se lo dejo. Es coherente saber que estamos a más de 400 kilómetros de Ciudad Guatemala. Estamos y hay Mitsubishi, si usted tiene dos Mitsubishi. Esos Mitsubishi son usados para... O sea que usted lo va a justificar. Doctor, ya no lo justifique. No es justificado porque es coherente. A mí ya me quedó claro. Usted dice que es coherente para usted, para mí no. Y si le hacemos una encuesta aquí con todos los que nos están viendo, nadie le va a encontrar coherencia. Pero por eso, soltemos eso, dejémoslo ir, a menos que quiera que nos enfrasquemos. ¿Ok? Entonces, yo le regalo, yo traigo uno ahí, porque la tapa se perdió y está muy preocupado porque se va a secar. ¿Por qué usted no está utilizando, licenciada? No se preocupe por eso, doctor. Son pequeñeces. Preocupemos por las cosas importantes, como que en este lugar la gente se está muriendo porque no tiene acceso a la salud. Porque aquí las prioridades ya vimos cuáles son. Eso sí preocupemos. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.